Ya llegó, la cumbia ya está sonando Aquí está, la nueva ya está tocando Ya llegó, la cumbia ya está sonando Aquí está, la nueva ya está tocando Ya llegó, la cumbia ya está sonando Aquí está, la nueva ya está tocando Ya llegó, la cumbia ya está sonando Aquí está, la nueva ya está tocando. Ya verás, como tú, algún día llorando, me pedirás perdón. Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigue así burlándote de mí, pronto pagarás este dolor, con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Sigue así, burlarte de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir. Y ahora, sopla porque me estoy quedando. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias.